Escucho y todo pasa. Peugeot 208 presenta el 21 de Todo Pasa. Sí, señor. Matías y Clemente encaran con actitud y ponen a prueba sus conocimientos en esta competencia. En cesta el triple. Todas las semanas, Peugeot 208 nos acompaña a disfrutar más que nunca. Y en cesta. Peugeot 208. El futuro nos atrae. 21 de Todo Pasa. Todo Pasa. Matías y Clemente van a jugar al 21. Esta tarde, 21 de Todo Pasa. Amigos y amigas, señoras, señores, bienvenidos al 21 de Todo Pasa. Hoy vamos a vivir una increíble locura. Costó, pero pudimos encontrarle un rival digno a Clemente. Cancela para el 21 porque pide un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy emocionado. Gracias, Gonzá. Gracias, Emi. Gracias. Para ver lo que estén haciendo, pongan YouTube, KZO, Twitch y la mar en coche. Porque hoy les presento al nuevo retador, otra categoría, un tope de gama. Con ustedes, señoras y señores. ¡Ever Loduelo! ¡Ever Loduelo! No lo puedo creer. Muchas gracias. Gracias por este recibimiento. La verdad es que estoy emocionado. Estoy un poco barbudo. No estaba preparado para esta vocación. Estoy un poco desprolijo, pero no sabía que... Un look salvaje. Sobache. Me llamaron de urgencia porque el invitado anterior no quiso enfrentarse contigo. Entonces me dijeron, bueno, anda, vos que tenés experiencia en la alta competencia. Sí, ¿puedo preguntarle algo? Porque la verdad es que a mí es un honor y me sale el periodista adentro. Te imagino también un animal competitivo. Te imagino alguien que, si no estaba en la cancha, tenía que competir todo el tiempo y hábil para todos los deportes. ¿Hubo también alguna competencia así, como de alto rendimiento, en la que hayas destacado? Por afuera del fútbol, te pregunto. ¿Algún torneo que hayas ganado? Una liga. ¿Una liga? Una liga. ¿Qué tipo de liga, no sé, una liga regional grande? ¿Una liga, te fuiste a España a competir en alguna liga particular, liga italiana? No, un casamiento, la liga de la novia. ¿Viste qué? En el momento la novia tira la liga y las mujeres presentes en la boda tienen que capturarla. Sí. Y yo había ido con Mabel. Y Mabel llevó un zapato chico, dos números menos. ¿Viste que el zapato es un tema? Es traicionero, es traicionero. Lo tenés que domar. Sí. Es de principiantes, clavar el zapato de cuero y arrancar para la fiesta. Claro, claro, claro. No va. Lo mismo que el zapato grande. El zapato grande te tiene incómodo. Bailás inseguro. Claro. Porque donde tiraste una de travolta, juega el zapato, rueda. Aparte, perdés un zapato en la pista, no lo recuperás más. Claro, claro. Porque la gente que hace, boludea, se pone a patearlo tu zapato. Exacto. A lo mejor es prestado. Sí, sí, ¿verdad? Entonces me dijo, Mabel, no puedo ir a buscar la liga, anda vos. Y yo me tiré, me tiré. Es más, volé cuando la vi, me tiraron en medio llovida. Es tipo una vaselina. Porque la novia la tira nerviosa y la tira de espaldas. No ve dónde está el público. Claro. Y fuiste con sutileza, digamos, me imagino que... No, fui como en un córner contra el indio Basambera. O sea, fui por la comida caliente de mi hijo. Exacto. Y no fue lo más recomendable. No, no, no. Hubo escoriaciones. No te diré lesiones. Hubo escoriaciones. Porque igual que nos raspamos cuando vimos... La pista es muy... La pista de luces, la famosa. La mítica, la mítica. La mítica, que viene con bloques. Sí. Esa junta. Ahí no le mandan pastina. La que has pisado quizás en un estudio 54 en Nueva York, en algún boliche de París. Es muy rasposa y es muy irregular. Entonces ahí nos raspamos y sufrimos escoriaciones. Pero bueno, contento de estar acá. Me dijeron que sos un tipo muy competitivo. Muy competitivo. Aparte vos tenés el público. Sí, no, pero el público te quiere a vos. Me parece que hoy el público... Hoy me parece que el público... ¿Y sabés por qué está con Ever el público hoy? ¿Por qué? Porque hoy el 21 especial, el 4. El 4 de 21. Hoy el 21 sobre el número 4. Vamos a tratar de darlo todo como mi época en que yo me tenía que mostrar. A mí me sabía mostrarme. Yo iba a los programas de televisión. He ido a 6 para triunfar. He ido a... Son dos circulares. ¿Por qué? Porque cuando vos te mostrás, viene luego el evento, viene el canje, vienen las marcas. Y ahí me imagino, ¿no? También hay lo que está... Le pasa a un Haaland, le pasa a un Mbappé. En su momento quizás a un Zidane, a un Futre. ¿Qué te llamaba? Por ejemplo, me imagino, no sé, un Louis Vuitton, Moet, Genesí, un Don Perignon. Flavinil, Flavinil, que hacían las piletas. Flavinil me llamó... ¿Tenías pileta? Yo no tenía. Anand de Pergamino, Robert Lewis, ropa Robert Lewis, Lois. O sea, marcas importantes. Marcas arriba. No, no, marcas muy arriba. Y bebidas Casas de Leyer, yo fui imagen de Casas de Leyer. Eso es lo que... Vos lo conocés, lo probaste hace poco. Sí, sí, soy muy fan del Casas de Leyer. Me mata porque todo esto lo hice para amedrentarme. Yo ahora no sé cómo voy a poder hacer. Creo que esto es parte de la estrategia del señor Berlueña para ganar el 21. Chapeo, chapeo. Bueno, pero sí, venga, venga, venga. Esta amistad acaba de terminar. Comienzan a ser rivales porque hay una pregunta por aproximación para saber quién empieza respondiendo. Vamos a referirnos a una frase del universo del fútbol local. Se trata de la siguiente, Gonzalo. Entiendo la crisis del club, pero pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Sabemos que esta frase es del Bambino Veira. Y la pregunta por aproximación dice... ¿En qué fecha cumple años el Bambino? Una fecha. ¿El Bambino cumple...? ¿Tengo que tirar piletazo o...? Tenemos que tirar piletazo y el que se acerca más arranca el juego propiamente dicho. No suma puntos y arranca a responder. Para mí el Bambino cumple en agosto. Pero tirá una fecha. Una fecha. Una fecha con año. 16 de agosto dice Everludueña. ¿De año? Exacto. ¿Sin año, sin año? No, sin año, sin año. Ah, ok, ok. Es día y mes. El Bambino cumple el 25 de octubre. Va a empezar Everludueña. ¡Vamos! Porque el Bambino cumple el 29 de mayo. Mirá qué lindo. Así que es momento. Si Gonzalo está listo, yo estoy listo. Presionante. Entonces Everludueña pregunta número uno. Estamos delante de una leyenda del fútbol como el gran Ever que supo portar con Hidalía la armadura número cuatro en distintos equipos alrededor de nuestro vasto territorio. Y en honor a él queremos preguntar ¿Quién fue el que portó dicho número en la selección argentina durante el Mundial de Catar? Montiel. La respuesta es correctísima. ¡Claro! ¡El primer triple! Tremendo. ¡Sin opciones! 3 a 0. Correte, Clemente. Quieres retirarte, querés abandonar, podés abandonar ahora. Es que le haces una pregunta de un 4 a Everludueña. De 4 sé todo. No hay segundos para mí en el puesto. A ver, la siguiente entonces. Porque la pregunta número 2 dice, y algunos nacen para grandes cosas y otros son simples 4 de copas. Cosa distinta es tener 4 de copas libertadores. Además de River, ¿qué otro equipo tiene 4 copas libertadores? Esta es una pregunta tramposa. Tengo opciones. Para mí voy a decir 4 exactas o 4 como mínimo. 4 exactas. River tiene 4 y hay otro equipo que también tiene 4. Después están los que tienen más y los que tienen menos. Y me voy a tirar un piletazo. No estoy muy seguro, pero tenía a Boca Juniors. La respuesta es incorrecta. Boca tiene 6 copas libertadores. ¿Quién tiene 4? Estudiantes de la plata. Ah, lo había pensado. Estudiantes de la plata. No me animé a robar. No, pensé en la típica pregunta capciosa que dice, por ejemplo, ¿qué mes tiene 29 días? Y te tirás de cabeza y decís... Febrero. No, todos. Todos. Excelente, excelente. Mirá cómo picaste. Mirá cómo picaste. Lo vi. Lo vi tramposo. Dijiste, me la va a hacer entrar. Te iba a tirar el independiente. Perfecto. Yo no me animé a robar porque tenía miedo de rechazo. Cuando pierdo hay que... Tranquilo. Estoy acostumbrado a perder. Este partido recién arranca. Fuiste de inicio. ¿Y cómo va el partido, escribana? 3 a 0, Ever, arriba. 3 a 0, pero ahora la pelota la tiene Clemente Cancela. Preparate. Y hablamos de comidas. Y si el 4 es el número indicado, tenemos que hablar del queso favorito del Diego. El cuartirolo. El cuartirolo, excelente. ¿Queso originario, Clemente, de qué país? ¿El cuartirolo? Sí. El cuartirolo es argentino. La respuesta de Clemente es incorrecta. ¡Burro! ¡Burro, le grita! El cuartirolo es italiano. Mirá, me tiró un lance. Pensé que era capciosa. No, lo que pasa es que gritaron burro y nos dimos vuelta los dos porque... Yo estoy acostumbrado a que me digan burro. Yo me lo adjudiqué. Un familiar. Me tiré arriba de la granada, Clemente. Porque cuando escuché burro, dije, por mí. Este es el mejor... El mejor 21. Va a terminar 4 a 4, sí, pero no importa. Pregunta número 4 para Ever. Nos vamos a la biología porque tenemos un pasante que encontró un folleto que hablaba de animales con más de un corazón. Mientras algunos no tienen ni uno y rajan gente por mail hasta en Navidad, otros tienen varios. ¿Qué animal es conocido por tener cuatro corazones? ¡Qué lindo! Tengo opciones. Debe ser algún cetáceo... Me gusta su devenir. Dame opciones. A. El pulpo. B. Los mixinos, por ejemplo las anguilas. C. La lombriz de tierra. B. Y me la voy a jugar con el pulpo. B. El pulpo, los mixinos o la lombriz de tierra. B. Me la voy a jugar con el pulpo. B. Eber Ludueña se la juega con el pulpo que tiene 3 corazones. B. No. B. Es una golosina. B. Es una golosina. B. Los mixinos son los que tienen 4 corazones. B. No pasa nada. B. La pelota nuevamente a Clemente. B. Y esta canción. B. Eso lo tiene que hacer 3 a 3. B. El es Maluma Baby con su hit Felices los 4. B. Y ustedes saben que Maluma es la conjunción de los nombres de su familia. B. Su mamá Marli, su papá Luis, Malú, y su hermana que se llama... B. Opciones. B. Marilina, Magdalena o Manuela. B. No te sudo nada. B. Manuela. B. La respuesta es correcta Clemente Cancela. B. Fue un piretazo. B. Fue un piretazo. B. Obvio, obvio, obvio. B. No soy malumero. B. Malumero. B. No soy malumero. B. No, 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 no. B. Con este resultado ahora, Emilce. B. Se acerca Clemente Ever 3, Clemente 2. B. Próxima pregunta, la número 6. B. Nos vamos a otra pregunta que dice, luego de haber tomado unas copas de más y haciendo el 4 para chequear si podemos manejar, o sea, cosa que batamos el récord de alcohol en sangre, que adivinen qué. B. Sí, señores, es de un argentino. B. El récord mundial en sangre lo tiene un argentino que se dio contra un poste de luz en Necochea, Clemente. B. Mirá. B. Y que cuando le hicieron el test, ¿qué número arrojó? B. Opciones. B. A ver, ¿alguna vez lo agarraron? B. Espero que no. B. Misión Estudios buscando vestigios de drogas sociales. B. Buscaban crack. B. Eso es lo único que no había. B. No, y cuando me hicieron análisis de crack usted no tiene nada. B. No había nada. B. Las opciones son 3,5, 4,5 o 5,5. B. La respuesta es correcta, 5,5. Exactamente. B. Ese es el récord y lo tiene un argentino, Emilce. B. Y acá acaba de cambiar el score porque Clemente Cancela lo supera con 4 puntos y 3, Eber Ludeña. B. Y ahora cuando... B. Eso fue un biletazo. B. Piletazo. B. Le pongo la pregunta a Eber, porque mencionaste a Maluma, ¿algún artista internacional que te haya querido conocer en tu mejor momento? ¿Los Rolling Stones, Queen, un Frank Sinatra que viene más o menos en esa época? ¿Te pasa así que alguna figura pide conocerte? B. Sí, Yacimel. B. ¿Y cómo fue el encuentro? B. No, justo estábamos de visitante, estábamos en Kimberley de Maranoa, nos pudimos cruzar. B. Y aquí crucé en un aeropuerto, en una estación de colectivos, esperando el semicama, a Mijares. B. Uh, Mijares, muy tope de gama. B. ¿Él iba a viajar en el colectivo? B. Creo que sí, estaba con unos bártulos, ahí que llevaba los equipos, una consola de ocho canales. B. Se ve que él mismo se hacía su propio sonido. B. Mirá, es un emprendedor, es un emprendedor. B. Entretener, sí. B. Pregunta número 7, Clemente Cancel, ahora dejamos la visión 4-3 para pasar a ver en widescreen. B. Vamos a viajar a Japón. B. Vemos la foto de fondo, increíble. B. ¿Qué es eso? B. La pregunta es, Clemente, ¿cómo se dice 4 en japonés? Atención que no es una joda. B. Opciones. B. ¿Se dice Ichi, se dice Shi o se dice Hachi? B. Se dice... B. ¿Ichi, Shi o Hachi? B. Hachi. B. La respuesta es incorrecta, Hachi es 8. B. Ah, mirá. B. Se dice Shi. B. Shi es 4. B. Ah, sí, sí. B. Pensé que relacioné con Hachico, pensé en cuatro patas, el perro fiel. B. Uno trata de buscar, sí, pero... B. Sí, el amigo fiel. B. Para de verlo dueña es la pregunta número 8. B. Vamos con una reflexión. B. Pero creo que es el momento de una reflexión. B. ¿Qué es lo más? B. Otros, la alta exposición o directamente la cama solar como Mariano Clos. B. Yo, por mi parte, prefiero la compañía de un bonsai. B. Entonces, ¿ser artista es ser famoso? B. Picasso y Lopaso, ¿son lo mismo? B. Ahora resulta que Tomás Fonsi es el actor del momento. B. Y Aldo Bonsi, Dolores Fonsi, la hermana que lo sé porque nos ve, se casa con el hijo de Palito Ortega. B. Y Gasset lo compramos con pasto... B. Bueno, este video no estaba editado como lo queríamos editar, pero básicamente terminaba con el gran Fabio Alberti diciendo que nos jactamos de tener los cuatro climas. B. Mirá. B. ¿Sabían que en realidad son cinco los climas definidos? B. Mirá vos. B. Tropical, seco, templado, continental y, repito, tenemos el clima tropical, el clima seco, el clima templado, el clima continental y hay un quinto, Eber. Tengo opciones. B. El único que te puedo... Ah, hay dos opciones, tenés opciones. B. Las opciones son polar, septentrional o meridional. B. El clima tiene un polar. B. La respuesta es correctísima. B. Impresionante. B. El clima polar, exactamente, suma dos puntos y ahora pasa al frente. B. Pasa al frente con cinco. B. Tengo polar porque me toqué y dije, es polar. B. Excelente. B. Cinco, cuatro. B. Próxima pregunta para Eber y en el 21 del 4 no podíamos dejar afuera a Pablo Cuatrochi, exjugador de fútbol con pasado en Quilmes y el pincha, B. Pero que terminó su carrera en qué país? B. Fanático mío. Antes de irse le tuve que dar un libro por interpósitos personas que me lo perdieron. B. Mirá qué libro. B. Y se fue a jugar a... B. Tengo opciones. B. Y dame opciones. B. Chile, Uruguay o México. B. ¿Dónde terminó su carrera el jugador Pablo Cuatrochi? B. Esta es pregunta de jodida de examen. B. Sí, sí, sí. B. Es jodida. Esta te la tomas para el curso de entrenador. B. Por el estilo, voy a hacer una asociación libre. B. Por el estilo, áspero, trababa con la pestaña, raspaba, pegaba más patadas que la de la vieja. B. Voy a cambiar. B. Me tiro un México, me tiro un pinetazo en México. B. La respuesta de Oludenia es correcta. B. El necaza de México. B. Y si el libro era para leer en el avión, si se iba a Uruguay, era una falta de respeto. B. Exacto. Bien, bien. Gracias por ayudarme. B. Gracias por ayudarme. B. Sí, pregunta... B. Sí, me quiso manguiar un libro, digamos. B. Primero no te tomas un río, te lo vas a... B. Claro. B. Puedes ir en auto. B. Claro. B. Van a nadar. B. Siete a cuatro. B. Está este partido, gana Ever, es a veintiuno. B. Especial sobre el número cuatro y la pregunta número diez. B. La siguiente canción. B. Con voces cuatro de noviembre cada media hora. B. Claro que sí, lo dice Chano, que con voces cuatro de noviembre cada media hora. B. Y nosotros tenemos mucha ansiedad por ver a Tan Biónica en vivo. B. Nos tiene como locos. B. La pregunta es, ¿cuántos días faltan para el cuatro de noviembre? B. Uy, qué pregunta. B. Hoy es veintisiete de julio. B. No, bro. B. Tengo opciones. B. Y ayudame, a ver, más o menos pará. B. Pará, antes de las opciones. B. Dale, decime. B. Faltan noventa y cinco, faltan cien o faltan ciento cinco? B. Noventa y cinco. B. La respuesta es incorrecta. B. No, ¿por qué? B. Me te bombeó. B. Me te bombeó, pues. B. Por favor. B. Te bombeó, te bombeó. B. Faltan cien días. B. Cien días exactos para el cuatro de noviembre. B. Mirá. B. La pelota vuelve a Clemente, cancela. B. Y en la pregunta número once, tengo una cortita ahí al pie. B. A ver cuánto saben de astrología, porque yo poco. B. ¿Me pueden decir cuál es el cuarto signo del zodíaco? B. Aries. B. La respuesta es incorrecta. B. La tiré con seguridad, qué sé yo. B. No estamos dejando al truco. B. Acá es... B. Ay, yo qué sé. B. La respuesta es cáncer. B. Pregunta número dos. B. El cuerpo de pasantes acepta que a veces no hace las mejores preguntas. B. De hecho, la pregunta que sigue, reconocen que es una de cuarta. B. ¿En qué ciudad nació el reconocido futbolista Martínez Cuarta? B. Martínez Cuarta, que está por volver a River. B. El chino Martínez Cuarta. B. Tiene cara de... B. No quiero ser lombrociano, diría el enemigo cancela, pero... B. Pero... B. Tiene cara de... B. Cordobés. B. La respuesta es incorrecta. B. Nació en Mar del Plata. B. Mirá. B. Marplatense. B. Como digo. B. Bueno, en un lugar turístico. B. Sí, claro. B. Para el lugar donde la gente elige. B. Vale recordar que se pueden robar, quiero decirlo. B. Sí. B. A ver, yo le dije a ver que podía robar. B. Pregunta número trece. B. Y esta canción... B. Eh... B. Elegante que lo que... B. Eh... B. Elegante... B. Elegante... B. Y su cumbia 4.20 palos negros. B. Porque sabe cómo soy. B. En las últimas horas... B. Opciones. B. El cantante fue noticia porque revocaron el pedido de salir de la cárcel y seguirá preso. B. ¿Desde cuándo están en la cárcel? B. Clemen es la pregunta. B. Opciones. B. 6 de junio, 16 de junio o 26 de junio. B. 6 de junio. B. La respuesta es correcta, el 6 de junio. B. Sí, la que fuera más lejos. B. La que fuera más lejos. B. Sí, 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 sí. B. Me tienta a preguntarle por situaciones con la cárcel, pero no... B. Es un tema que no me quiero meter. B. No, mejor no. B. Pregunta número catorce. B. Sí. B. ¿Cómo vamos? Pará. B. 7 a 6. B. Ever arriba. B. Ever arriba. B. Pregunta número catorce. B. Llega Mores a nuestro 21 del 4 porque compuso El Cuatrito Azul, dice. B. No, merci. B. Muy bien, chicos. B. Bien, 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 bien. B. Pues bien, no sé hasta dónde recuerdan este tango, pero la canción narra la propia experiencia de Mariano, que siendo un muchacho se despide de la habitación en donde vivió su adolescencia, siguiendo su primer amor. B. Ah. B. Dicen que el título era Cuatrito Azul con manchas blancas, che. B. Pero que este título no iba a vender. B. En fin, ¿en qué año nos dejó el bueno de Mariano, Clemen? B. Mariano Mores. B. Sí. B. Dos mil... B. Pedí opciones. B. Trece. B. La respuesta es incorrecta. B. Quince. B. 2016. B. Mirá vos. B. Bueno. B. Que le tiraste feo ahí, ¿eh? B. Sí, yo tiro, yo tiro, yo tiro, yo voy. B. Ever, pregunta número quince, y ahora este Temuco. B. Escuchamos a la banda Star Sailor, con lo que sería su único hit llamado Fall to the Floor, cuya traducción sería Al Piso en Cuatro. B. Bueno, ellos sabrán. B. Dígame, ¿en qué año salió esta bonita canción? B. Dame opciones. B. 2000, 2003, 2005. B. ¿Dónde tiraste? 43, 28. B. Un tanguito. B. Me la tirás muy pegada. B. Claro, ese es el problema. B. Eh... 2000, ¿cuánto dijiste? B. 2000, 2003 o 2005. B. Y tú ya tiraste un 2005. B. La respuesta es incorrecta. B. ¿Eh? B. 2003. B. Se empieza a enojar el verduoño. B. Le estoy midiendo. B. Sí, sí, sí. B. ¿Cómo estamos, Emilce? B. 7 a 6. B. Siete a 6 sigue este partido del 21, especial número 4. Y en la pregunta 16, Clemente, vamos con una de matemática. Esa ciencia que tan lejos nos queda a todos los que estamos, no solo en este estudio, sino me animaría a decir en el edificio completo de Cuarzo. B. Como ustedes saben, 4 es su definición cardinal. B. Ahora bien, ¿cómo es el término ordinal del 4? B. Opciones. B. Cuarto, cuádruple o cuadrado. B. Cuarto. B. La respuesta es correcta. B. Cuarto, exactamente. B. Vamos. B. Dos puntos más y ahora pasa al frente. B. Lo supera. B. 8 a 7, de ver abajo. B. Sigamos con la ciencia, el pasante 56. B. Impresionante, impresionante. B. Le gusta mirar. B. Fue silencioso. B. Te la iba a robar, pero no tuve códigos. B. Pero podés robar, ¿eh? B. El pasante 56 le gusta mirar las estrellas y no para de hablar de astronomía. B. No sabemos de dónde sacó el berretín, porque lo único que tiene para ver es el techo con humedad del sótano donde vive. B. Pero se les rebuscó para hacer esta pregunta que nos dice, por orden de ubicación desde el Sol, ¿cuál es el cuarto planeta del sistema solar? B. Nota del pasante, no cuenta en el Sol porque no es un planeta, burros. B. Opciones. B. Júpiter, Venus o Marte. B. Claramente es Venus. B. La respuesta es incorrecta. B. ¿Por qué era? B. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. B. Marte es el cuarto planeta. B. Próxima pregunta, la número 18. B. Fue el típico lírico. B. Y yo soy un lírico. B. Soy un lírico, soy un lírico. B. Sí, sí, sí. B. Un lírico. B. Un 10, que es técnico. B. El 10 famoso, Garnero. B. La Garneria. B. El Dani Garnero. B. La Garneria. B. Sí, 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 pero... B. Con mucha calidad y de pronto... B. Yo soy Garnero lesionado. B. Con él. B. Sí, claro. B. Próxima pregunta y esta canción. B. Un vivo el flaco Vivaldi que le cantó a las estaciones y la rompió toda, la dejó así de chiquitita, esta que ya sea el hit que más le piden cuando toca en vivo. B. ¿A qué estación refiere esta pieza musical? B. Y la música me lleva... B. Son las cuatro estaciones, pero esta pieza en particular, ¿a qué estación corresponde? B. La música me lleva a la primavera. B. La respuesta es correcta. B. ¡Bien! B. Sin plazo de ver. B. Toda su similidad, toda su similidad. B. Un triple aparte. B. Un triple. B. Un triple, 10 a 8. B. Un triple que las opciones estaban bastante claras igual, ¿no? B. Invierno, primero, verano. B. Y bueno, había que piletear, ojo, ¿eh? B. Pregunta 19 de Fichines, chicos. B. Sí, es momento de hablar de videojuegos porque vamos a hablar del Tetris, que está basado en la palabra tetra, ya que todas las formas están compuestas por cuatro bloquecitos más chicos. B. Y acá venía un rechiste... B. Se aprenden cosas también acá de su juego. B. Un montón, sí, sí. B. Acá venía un rechiste acerca del cuatro, el palito y ponerla en el agujero, pero lo vamos a evitar. B. ¿En qué año se publicó por primera vez el Tetris? B. El Tetris tiene más años que un terreno. B. Dame opciones. B. No, pará, me voy a tirar un lance. B. Roba Clemente Cancela. B. Me tira un lance. B. 1980, estoy entre dos. B. Generalmente cuando estoy entre dos, es el otro, es el otro. B. Ever tiene 10 puntos, Clemente tiene 8. B. Si llega a pifiar, pierde 2. B. 1985. B. La respuesta es incorrecta y pierde 2 puntos porque es 1984. B. Ay, Dios mío. B. ¿Viste? Siempre es el otro. B. Esto está 10 a 6. B. Wow. B. 10 a 6. B. Pregunta 20. B. Escuchemos más música. B. Es un temazo de los queridísimos amigos de Turf. B. Turf. B. Trayendo un hermoso tema acerca de la bipolaridad, o mejor dicho, la cuatripolaridad, haciendo cuatro personalidades. B. ¿En qué disco estaba este tema, Iken? B. Tengo opciones. B. Los tengo en cachet, pero tengo en... B. Claro. B. En el pasa más así, lo teníamos. B. Tengo en cachet, pero no lo recuerdo. B. Dame opciones. B. ¿Está en el disco Turf Show? B. ¿Está en el disco Siempre Libre, o está en el disco Para mí, Para Vos? B. Esto no es en vivo. B. Turf Show, Siempre Libre, o Para mí, Para Vos? B. Para mí, Para Vos. B. La respuesta es incorrecta. B. Está en Turf Show. B. Era el último que me iba a decir. B. Tenías, para escuchar música, tenías así un buen equipo, digamos, con buenos parlantes, te imagino con la mejor tecnología, digamos, para... B. Un combinado de madera. B. Un combinado de radio, el giladiscos y el... B. Radio AMFM. B. A. Se le van al vestuario, viste, con el vapor. B. Claro. B. Es muy de madera, se te empieza a revirar, viste. B. Aparte era pesado. B. Claro, claro. B. Era muy pesado. B. Radio AMFM. B. AM. Yo soy de AM. Yo en el auto tengo, viste, los botoncitos que vos puedes setear. B. Claro. B. Tirás para atrás, haces el trabajo fino, y cuando enganchás la voz de Bilouta, por ejemplo... B. Y ahí ya quedás. B. ¡Tac! Ahí le clavás. B. Ya queda, ya queda. B. Ya te queda Bilouta ahí. B. Excelente. B. Pregunta número 21 del 21. B. Un momento muy fuerte en el juego, porque los pasantes hacen humor del bueno. B. Presten atención porque vamos a romper ahora la cuarta pared. B. Impresionante. B. No puedo creer este momento. B. Es muy bueno. B. Es muy bueno, muy bueno. B. La pude hacer que les quedó algo de polvo. B. La pregunta es, ¿qué modelo, qué modelo, perdón, era la retroexcavadora que vimos rompiendo la cuarta pared? B. Está difícil, es un 21 difícil. B. Sí. B. ¿Quién contesta? B. Clemente. B. Ah, menos mal. B. Ah, no, 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 no. B. Ah, sí, él pifió con Turf. B. Pifió la de Turf. B. Ah, tiene razón. B. Opciones, me distraje, estoy con el ídolo. B. ¿Es la 420D como elegante? ¿Es la 520A o la 740B? B. La 740B. B. No, es la 420D como elegante. B. Mirá vos. B. Pregunta número 22. Ahora vamos con unos que siempre contaban hasta cuatro. B. Bien, ya llega el video. B. Hay temas de derechos, hay temas de derechos. B. Sí, sí, ¿se acuerdan cuando los Ramones decían? B. One, two, three, four. B. Bueno, son ellos. B. Se trata de Blitzkrieg Pop y vamos a preguntar si Gonzalo tiene la canción de fondo. B. En el caso de la versión original de este temazo ramonero, ¿qué duración tiene? A ver. B. La cara. B. Tiene ganas de insultar. B. Dame opciones, dame opciones que no me achico. B. Tiene 2 minutos 13, tiene 3 minutos 13 o tiene 4 minutos 13. B. La opción B. B. Tres minutos 13. Respuesta incorrecta. B. Tiene 2 minutos 13. B. No te podía robar porque tanto no lo sé, pero era cortito. B. Era cortito, era cortito. B. Esto sigue 10 a 6 para Evers. Se está terminando. B. Atención, la pregunta número 23 dice... B. Una de los fabulosos cuatro. B. Escuchamos a los Beatles haciendo esta canción, que no sé cuál es porque en el guión no figuraba, porque se ve que los pasantes resuelven todo último momento como siempre. B. La pregunta de Clemente es, ¿en qué año se separaron los Beatles de forma oficial? B. Robo. B. De forma oficial. B. Tiene que pedir opciones primero. B. Pedir opciones. B. No, de forma oficial creo que es 1970. B. La respuesta de Clemente es correcta. B. Aclava un triplazo. B. Y claro, ahí un Ever el chico, un Ever joven, digamos, ¿no? B. Seguí escuchando a los Beatles. B. Solo un punto de diferencia, 10 a 9. B. Quiero decir lo siguiente. B. Estamos 10 a 9, Gana de Berludeña, quedan cuatro preguntas. B. Wow. B. Nos quedamos corticoides con las preguntas. B. Pipiaron muchas. B. Pipiaron muchas. B. Erramos más, erramos mucho. B. Nos quedamos cortisona. B. Atención porque Clemente está un punto bajo, pero ahora lo puede dar vuelta. B. En la pregunta número 24. B. Todos recordarán cuando el campeón Rocky Balboa va a Siberia para enfrentarse a un colosal oponente soviético. B. El hombre que mató a Polo Creed. B. Claro que hablamos de Rocky 4. Y eso me lleva a preguntar, ¿en qué año se estrenó el film? B. 1985. B. La respuesta es correcta. Un triplazo, Mete. Clemente, fanático de Rocky ahora. B. Quiero bar, le preguntan a él sobre... B. Sobre Rocky. B. Preguntanme de Durastay. O sea, acá quiero bar. B. Claro. B. Pero vos te preguntaron sobre 4, sobre cada uno con su expertise. B. Clemente tiene 12 puntos y Ever tiene 10. B. Pasa Clemente al frente. Pregunta número 25. B. Vamos con una más de música. B. Tengo opciones. Tengo chances, no estoy perdido. B. No, no, no estás perdido, para nada. B. El 4 es un instrumento, guau, de origen venezolano, similar a la guitarra y que posee, ¿cuántas cuerdas? B. Cuatro. B. La respuesta de Clemente es 4 y la respuesta es correcta. B. Cuatro cuerdas. B. Tremendo. B. Tiene el 4. Y ahora, Emilce. B. 15 a 10. B. Se empieza a estirar un poco la diferencia. B. Conveníamos que si me gusta más 4. B. ¿Cómo? ¿Cómo? Habla en el micro. B. Habla en el micro. B. Se llama 4 el instrumento y le preguntan cuántas cuerdas tiene. B. Acá quiero dar, acá quiero que... B. Era tramposa. B. Mirá el taz, mirá el taz. B. Se va directo al taz. B. Se va directo al taz. B. Se está bombeando. B. Pregunta 26. B. Se está haciendo largo este trámite y seguro les está dando hambre. B. Los invito a ir a comer. B. ¿A qué altura de venir a Corrientes debemos ir para comer una pizza de Las Cuartetas? B. Las Cuartetas está en Corrientes al 1000. B. Al 1000. B. Esta era una de las opciones, pero la respuesta es incorrecta. B. Corrientes al 800. B. Mirá vos. B. Dos cuadras medio. B. No me la conté, Iner. B. Última pregunta. B. No me la conté, Iner. B. Eber Ludueña. B. Llegando al final de este recorrido, vamos con una que seguro la saben. B. ¿De qué año es la cuarta entrega de la saga Volver al Futuro? B. ¿La 4? B. Sí. B. Volver al Futuro 4. B. Dame opciones. B. No, pará, robo, robo, robo. B. No. B. Te está picanteando. B. ¿Cuántos puntos me lleva? B. Te lleva 5 puntos. B. 5. B. 15 a 10. B. No tengo chance, estoy perdido igual. B. No, te quiero decir que te cagaron. B. No hay 4. B. Es una de las opciones. B. No hay cuarta parte de Volver al Futuro. B. No, esto está mal. B. Esto está mal. B. Te cagaron, te robaron. B. Esto está mal. B. Te robaron. B. Igual a 3. B. Te robaron. B. No lo habías invitado. B. Te robaron. B. Es una de las opciones. B. Si lo hubiese pedido, se lo hubiese dado. B. Sí, sí, sí. B. Te robaron. B. Si vos no me hubieses saltado a robar, el señor me hubiese dado las opciones. B. Exactamente. B. Y yo hubiese caído. B. Y ahora lo hubiera caído. B. No. B. Señoras y señores, quiero decir que el ganador es Clemente Cárdenas. B. Muchas gracias. B. No lo puedo creer. B. No lo puedo creer también. B. Hoy ganamos todos, Clemente. B. No está todo perdido. B. No queda mucho más por perder, dijo el jugador. B. ¿Te han llamado del cine en algún momento, algún director? B. Te imagino también en esa época un Scorsese, un Brian de Palma, un George Lucas en su mejor momento. B. Spielberg también. B. Tu mejor momento es cuando Spielberg empieza... B. En la carpa del amor, yo puse la... hay un plano atrás, ahí está, es una película de... ¿sabés de quién es la carpa del amor? B. Es de la familia de los Carreras, alguno de esos, ¿de quién? B. No recuerdo el director, pero... B. De Galetín y de... B. Atrás de Darín. B. Sí, o sea, vos tenés un rol preponderante, digamos. B. No, yo sé que estás sosteniendo los vientos porque había mucho viento y yo ayudé en el armado, una carpa canadiense estructural, de seis dormitorios. B. Excelente, sabía que algo tenías para contar ahí. B. Este aplauso es para Everwood. B. ¡Bravo! B. Y para el que arrugó, yo jugó contra Clemente, el señor Ruiz Rubio. B. ¡Bravo! B. ¡Mantale un abrazo! B. Me pizarraron, de acá me vi al taso, me pizarraron, siento que me pizarraron. B. Hasta luego. B. Peugeot 208 presentó una nueva edición del 21 de Todo Pasa. B. ¡Sí, señor! B. Matías y Clemente pusieron a prueba sus conocimientos y hubo un ganador. B. ¡En sexta el triple! B. Todas las semanas, Peugeot 208 nos propone ser fieles a nuestro instinto. B. ¡En sexta! B. Peugeot 208, el futuro nos atrae. B. Urbana Play. B. Invierno.